¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Russian Baby y hoy día les voy a contar cómo conocí a mi esposo, ya que muchos de ustedes me estaban preguntando. Estuve en una grabación fuera de Lima, en el sur, y cuando comencé a trabajar en grabaciones como extra, yo conocí allá a muchas personas rusas nuevas y entre ellos, era un chico ruso que para entonces tenía unos veintitantos años. Lógico, no, si yo tenía veinticinco, claro que él tenía unos veintitantos. Ya, vamos a decir que yo tenía veinticinco y él tenía veintiuno. En esa grabación hemos conversado mucho, yo ya lo conocí antes en otra grabación, pero nunca fuimos amigos así de cerca para hablar de algo, nunca nos ocurrió porque siempre había otras chicas rusas que son mis amigas de verdad en vida real y como que elegía conversar más con ellas que con un chico ruso que no conozco mucho. Y ese día justo sucedió pues mi reencuentro con mi esposo. Después de grabación, como estaba en la Playa del Sur, súper lejos, que no recuerdo cuántas horas fue de Lima. Mientras estábamos regresando, el chico resultó ser una súper buena onda, muy divertido y seguimos conversando de todo, como que nos agarramos la misma onda. Él me dijo, oye Rus, ¿dónde vives? Y yo para entonces vivía en San Miguel y le dije, pues que vivo en San Miguel. Y era ya como más o menos 7 de la noche y él me dijo, oye, ¿qué dices si vamos a comer makis? Y yo como que quedé con duda porque no estuve segura si quiero gastar mis 70 soles que he ganado ese día trabajando todo el puto día y quemándome la piel en la playa porque tenía que pagar mi cuarto y para variar, como ya saben, no tenía para comida. Este chico siguió convenciéndome, me dijo, oye, vamos, yo sé que no tienes enamorado. Y yo le dije, sí, pero como que, ¿por qué lo preguntas? Y él me dice, oye, mira, yo tengo un mejor amigo que siempre quería estar con una rusa, ya que la hermana de ese chico ruso también vive acá y el chico no quería que mi esposo esté con su hermana. ¡Suscríbete al canal! Y me ofreció venir para conocerlo, pero yo ya tuve parejas anteriormente, los peruanos, y de verdad no me caían para nada, como que me generaron esta mala impresión de que todos los peruanos son así, porque el primero fue el por cual yo vine y también ya conté la historia de él. Y el segundo era un chico que antes he vivido de las mujeres, o sea, encontraba mujeres ricas y vivía de su plata utilizándolas. Pero como cuando yo lo encontré a este chico, yo pensé que dudo que voy a estar con él. Hemos pasado más o menos un mes juntos y después de que yo le compré helados a él en McDonald's, yo lo dejé, chicos, porque como que, ¿qué te voy a comprar si yo tengo una hija? ¿Cuál puedo comprar helados? Y ya hemos separado. Y ya, pues por eso se me generó una impresión muy mala y la mayoría de los hombres peruanos no me veían como una mujer, ¿no? Como una mujer que quiere ver como su esposa, o como una mujer con cual quiere construir la familia. Me veían como una modelo, una anfitriona, a cual solo se fue de selfchat y abandonarla por ahí, ¿no? O solo, solo, solo se veía en mí un objeto sexual y esto me incomodaba un montón. Así que yo creía que todos los peruanos son así y no quería nada con ningún peruano. Y el chico ruso se insistía y me dijo, por favor, vamos, por favor. Y lo interesante que después ya hablé con mi esposa y él me contó que él también no quería ir ese día porque simplemente él no es de salir mucho, aunque es también muy buena onda, pero no le gusta salir mucho. Por si acaso, él me lleva por tres años. Bueno, estuve como que en onda de no ir, que no quiero, que eso, que otro, que está lejos para ir a la casa, que está muy caro, que no puedo ahora gastar en makis, pero al final ya me atraqué. Hemos encontrado en Yoki Plaza porque justo estaba en camino y como sucedió después que viven cerca de allá, por eso me invitaron a Yoki Plaza y fuimos a Makoto a comer makis y era el primer lugar en el periodo donde me encantaron los makis. Cuando yo lo vi por primera vez, me gustó, claro, cuando vemos la persona primero que nos asombra es lo físico. Me gustó cómo se ve, me gustó su cara, me pareció muy atractivo, me gustó su cabello, o sea, me gustó su cuerpo. Lo que a mí me enganchó con él es que él era un caballero. Era el primer peruano quien me abría la puerta cuando yo entraba, quien me ayudó a sentar en la silla, quien me abría la puerta al carro. Y, wow, me pareció muy lindo que un chico hace eso hacia la chica. Mientras estábamos comiendo, estábamos conversando. Y resultó que él también jugaba Dota y el chico ruso también jugaba Dota y yo también era un amante de Dota, solo que mi esposo no esperaba que tanto amo Dota. Después de comer, quedamos que vamos a ir a un Kiber de su amigo y vamos a jugar Dota. Pasamos un buen rato en Makoto, creo que hasta 10, 11, no me acuerdo hasta cuándo, pero la cosa es que llegamos al Kiber más o menos a las 11 de la noche, tal vez un poquito más. Y pasamos allá hasta 2 de la mañana, yo no tenía muchas responsabilidades. Está volando un polvo por acá. Y como ya era súper tarde y yo tenía que regresar de La Molina hasta San Miguel, pues era imposible porque para taxi pagaría unos 25 soles, cual no tenía. Y el chico ruso me dijo, oye, pero ¿por qué no vas a su casa? Porque él vive con sus padres y su casa es grande. Pero yo le dije, oye, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Primera vez que conozco a ese chico y tú me estás mandando a su casa, piensa con tu cabeza, ¿no? Pero bueno, yo no tenía opción. Estuve esperando un ratito si pasará algún combi por allá, pero no pasó nada. Y claro, también no es muy seguro andar por San Miguel a las 2, 3 de la noche. Así que no me quedó otra cosa que quedarme en su casa de él. Y bueno, como me pareció lindo, ya pues. Cuando hemos llegado a su casa, yo pensaba que vamos a echarnos a la misma cama o cómo vamos a dormir. No, no sé. Pero esto era el punto top que me encantó en él. Él me echó en otro cuarto, en otra cama y no me molestó hasta que yo sola me desperté. O sea, era como luz del cielo. Ustedes son conscientes casi todos. Ven una chica rubia. Para entonces yo pesaba 10 kilos menos. O sea, imagínense, así como en estas fotos más o menos. Y no me tocó con ningún dedito, ni miró, ni nada. Me dejó solita en el cuarto. Ya, acá está el baño, acá está tu cuarto, duerme. Si quieres, cierra las llaves, haz lo que quieres. Y bueno, esa confianza que me dejó en su casa también. Yo soy una desconocida para él. Podría venir con un cuchillo en la noche y cortarles toda la cabeza. Así es como comenzó nuestra pequeña historia. Nuestra primera cita estaba en el parque en San Miguel. Cuando traen estos juegos, ¿cómo se llama? Juegos mecánicos. Él me invitó y yo con mi miedo de alturas, llorando ya. ¿Cómo se llama esta cosa, chicos? ¿Cómo se llama? Yo les voy a dejar el dibujo porque no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, yo estuve agarrándome esta cosa así, con una cara de miedo, con ojos llenos de miedo. Porque la altura es mi debilidad total. Saben, cada día que pasamos juntos, yo me enamoro en él más y más y más y más y más. Cada día es un poquitito más de lo que lo amé ayer. Y saben yo, a todos ustedes, a todos ustedes les deseo lo mismo. Que encuentren a su mitad de naranja, como les gusta decirlo esto acá. Y que se enamoran todos los días despertando, se enamoran de esta persona de nuevo. Porque es hermoso cuando hay una familia unida, donde todos aman, los hijos aman a sus padres, los padres aman hijos y los padres se aman entre ellos. Es hermoso, chicos. Yo les juro, la familia para mí es primero, mi familia. Bueno, chicos, lo dejamos en esta nota tan positiva, con algunas cositas de mi corazón. Yo espero que les haya gustado este video. Chicos, si les gustó, ponganme like, suscríbanse a mi canal. Acá está mi Instagram. Activen la campanita, chicos, porque si no la activen no van a poder ver todos los videos que les esperan. Y yo los quiero mucho. Chao.